Bueno, estamos aquí para aprender hoy cómo se embebe o incrusta algo en nuestro blog. El principal problema que tenemos cuando creamos un blog gratuito como Blogger o Wordpress, en nuestro caso estamos aprendiendo Blogger, pues que resulta que no puede subir un PDF como veis que yo lo subo en lecciones de historia. Pero sí, hay programas y formas de subirlo y que nos ayudan a subir archivos, además de poder también subir vídeos de YouTube o diferentes aplicaciones que os iré enseñando. Esto se hace copiando el código HTML en tu blog y vamos a aprender a ello. Como veis, ya estoy en Google y ya me he dado de alta en Google, he introducido mi usuario y mi contraseña y nos vamos a ir, como siempre, aquí a Blogger, ¿vale? Para ver nuestro blog. Si os acordáis, para los videotutoriales, yo estaba creando un blog que se llamaba Blog de Prueba para el alumnado. Voy a entrar en él y nos vamos a editar una entrada nueva. Una vez que estamos aquí, tenemos dos diferencias a la izquierda. Antes de dónde está todo lo que es el editor, que es como el Word, tenemos o HTML o Redactar. Si le ponemos en Redactar nos salen muchísimas más herramientas. Sin embargo, si lo ponemos en HTML nos salen muy pocas. Eso es el editor HTML que es con código. ¿Por qué os enseño esto? Vamos a ver el ejemplo. Voy a entrar en YouTube. ¿Vale? Y voy a buscar un vídeo, pues, por ejemplo, de historias, ¿no? Este. ¿Vale? Aquí empieza el vídeo y si le damos aquí a compartir, ¿vale? Nos sale este link. Pero si le damos aquí a Insertar, ¿vale? Nos sale este código. Normalmente estos códigos empiezan con este simbolito, ¿vale? De mayor o menor en matemática. Si lo copiamos, le doy a copiar y pegar. Copiar. Y me vengo aquí a Blog. Siempre, siempre, siempre estando en el editor HTML. Si lo pego. Y le doy a publicar. Por arte de magia, cuando le doy a ver el blog. ¿Veis? Va a aparecer el vídeo incrustado. ¿Vale? Lo que se llama embeber. Esto se llama embeber porque en inglés se dice embed. En bit. Y lo hemos un poco castellanizado. Pero es lo que es incrustar. Eso para los vídeos. Os voy a poner otro ejemplo con los PDF. No sé si sabéis que cuando creamos un PDF. Bueno, la cuestión es cómo se crea un PDF. La manera de crear un PDF, por ejemplo, de un documento Word. Es creando el archivo en sí. Editando como si fuera un documento normal. Y una vez que tenemos el archivo listo. A ver si abre OpenOffice. Vamos a crear un documento de texto. Esto es una prueba. Vamos a aprender a hacer un PDF. Una vez que tengo hecho el documento. Si le digo archivo. Exportar en formato PDF. Como veis aquí. Me lo va a guardar en formato PDF. Le digo dónde lo quiero guardar. Yo le voy a decir que lo quiero en el escritorio. Prueba PDF. Y ya tengo hecho mi trabajo. Y ahora ese documento lo quiero subir al blog. No lo quiero publicar como si fuera una entrada de texto mía. Sino como un archivo adjunto. Una vez que lo tenemos listo. Yo he guardado el archivo PDF. Nos vamos a conocer Calameo. Calameo es una herramienta que a mí me gusta bastante. Porque puede subir los archivos PDF. Y luego los embebes o los incrustas en el blog. Como si fuera un libro digital. Y lo guay que tiene Calameo es que si tienes cuenta de Facebook te conecta directamente. Una vez que estamos en Calameo. Veis que interactúa bien con Facebook y Twitter. Tenéis aquí una presentación donde están tus publicaciones. Y aquí arriba pone diferentes opciones. De donde puedes publicar, explorar y demás. Una vez que estamos aquí. Le vamos a dar a crear una publicación. Vamos a ir aquí. Arriba a la izquierda. Todas estas son las publicaciones que yo tengo puestas. Y me va a salir después de crear una publicación. Explorar. Y voy a buscar precisamente ese archivo PDF que he hecho. Prueba PDF. Aquí le puedo añadir un título. Lo puedo elegir en el álbum. Como lo quiero. Un catálogo, arte, tal. Y un montón de opciones. Puedes subir PDFs que como veis. Calameo además es compatible con Microsoft Word. Con OpenOffice. Con los impregs. Con la hoja de cálculo. Con Writer. Con Excel. Con los TXT. Los textos. Los PowerPoint o los PDF. Bueno, una vez que está todo hecho listo. Esto listo. Empieza a subir. Va a ser rápido porque este no pesa mucho. Ya lo tenemos listo, ¿vale? Y ahora. Dice compartir. Como veis tenemos que buscar el famoso código HTML que hemos hecho lo mismo antes con YouTube. Este de aquí. Cogemos. Copiar. Y me voy aquí. Voy a hacer una entrada nueva. Acordaros siempre, siempre, siempre. Tener pinchado el editor de HTML. Y ahora aquí. Pego todo este código. Vamos a publicar. Y como veis, en el blog se me ha puesto un plugin como de calameo donde puedo ver el documento, ¿vale? En este caso el documento no pasa página porque solo tiene una página. Pero os pongo un ejemplo claro para que veáis cómo puede quedar si creáis un trabajo. Y ahora aquí. Son los casos de los libros de historia del arte que lo hemos hecho en digital. Están aquí, ¿vale? Entonces podéis ponerle el fondo y vais pasando páginas. Incluso te hace hasta el efecto de pasar las páginas. Esa es la manera de poder subir un trabajo vuestro, por ejemplo, a lo que es vuestro blog. Bueno, ahora vamos a ver, a conocer una herramienta que nos gusta mucho a los profes y sobre todo a vosotros, que se llama Gloxter. Gloxter es la manera interactiva de hacer los famosos murales que hacéis de toda la vida en cartulina y que colgáis por la clase, ¿vale? Pero Gloxter te deja hacerlo digital. Y lo guay es que puedes embeber. Es lo mismo que calameo, conecta por Facebook. Y nos vamos a ir. Veis que tenéis una opción de crear un nuevo glob. Un glob es lo que llamamos el mural. Y diferentes opciones de crear con diferentes plantillas y demás. Es muy interactivo y muy fácil de usar. Por ejemplo, esta chica ha hecho este de películas y de vídeos de sus amigos o lo que sea. Podéis hacerlo, por ejemplo, con trabajos vuestros, mismo personalmente para vosotros, con vídeos, fotos. Es muy intuitivo, se insertan vídeos, música, como podéis ver, e incluso emoticonos con movimientos y tal. Una vez que tenemos elegido el que hemos hecho... Vamos a ver este. Yo ya lo conseguí. Este otro de ejemplo, como podéis ver, donde podéis rellenar diferentes cosas. Save. Ah, había que guardarlo. Prueba. Vale, vamos a ponerlo aquí, prueba. Lo guardamos. Y me parece que una vez que está guardado, me va a dar el código a través del enlace de las cadenitas. ¿Vale? Vamos a verlo. Y una vez que lo tenemos aquí en vista... ¿Vale? ¿Veis? Dice aquí, embed this blog. ¿Lo veis aquí abajo? Ya está guardado y todo. Aquí cogemos el código. Lo veis que hay tres tipos de código. Os recomiendo para los blogs de blog que pilléis el de en medio, el de 560. Así que nos vamos a ir al blog, nos vamos al editor, ¿vale? Entramos uno nuevo. Le pongo un título. Me voy a HTML. Estoy segura que estoy en HTML. Pongo aquí lo tenéis. Copio y pego el enlace. Publico. Y vamos a ver cómo ha quedado en el blog. ¿Veis? Que se ha incrustado perfectamente. Tarda un poquito en cargar, pero sale en el blog. Con todo esto, pues, de esta manera hemos aprendido a enlazar en nuestro blog, pues, tanto vídeos de YouTube, como PDFs, ¿veis? O un blogster, que seguro que os va a gustar mucho. Bueno, y con todo esto, cualquier duda, ya sabéis, me la comentáis. Un saludo.